Siguen lamentablemente los bombardeos, pero vamos a hablar de uno que se produjo hace dos días atrás porque los servicios de emergencia ucranianos ya han elevado a 16 el número de muertos por un ataque ruso que fue perpetrado contra un edificio administrativo en la ciudad de Mikolai. Esa ciudad es tremendamente estratégica porque como la ofensiva rusa le ha costado tanto abarcar incluso el otro punto que es la ciudad portuaria de Odessa, lo que busca Rusia es tomarse esta ciudad para luego desde el norte poder enfrentar entonces a las tropas ucranianas apostadas en Odessa y si se toman también esa ciudad, en definitiva dejan a Ucrania sin salida al Mar Negro. Fue un bombardeo, como te decía, que ocurrió el martes, pero la búsqueda de posibles sobrevivientes continúa y en eso han encontrado entonces 15 cuerpos y mientras que un herido falleció posteriormente en una unidad de cuidados intensivos en la que fue ingresado tras su rescate. Por eso suman en total 16 y en esa zona trabajan medio centenar de rescatistas aún. En tanto, el gobierno ucraniano comenzó hoy con el envío de 45 buses para evacuar civiles de la ciudad de Mariupol, la ciudad más asediada y afectada en esta invasión, que está localizada en el sureste de Ucrania. Esto luego que Rusia anunciara una tregua, una tregua momentánea de algunas horas para poder llevar adelante estos corredores humanitarios. El Comité Internacional de la Cruz Roja informó que Rusia está dispuesta a abrir acceso a estos convoyes humanitarios desde Mariupol hacia Zapuricilla, que recordemos es allí, que fue tomada desde hace algunas semanas por Rusia y donde se encuentra la central nuclear más importante y grande de Europa. Han sido 17 los buses que salieron hacia esa ciudad tan devastada que es Mariupol y otros 28 siguen ahí esperando el permiso para poder pasar, sobre todo un puesto de control ruso en la ciudad de Basilivka para poder ingresar luego a Mariupol. Por su parte, desde Ginebra, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, aseguró que lo que está ocurriendo en Ucrania genera muchísima preocupación y advirtió que los bombardeos indiscriminados están prohibidos por la ley humanitaria internacional y podrían constituir crímenes de guerra. Ante el Consejo señaló que está investigando además una serie de denuncias sobre el supuesto uso de armamento de municiones en racimo, las bombas racimo, esas que fueron fabricadas por un chileno, ¿verdad? Por parte del ejército de Ucrania, país que tampoco se ha adherido a esta convención. Por lo tanto, eso es parte también de la investigación que se está desarrollando si están utilizando o no este tipo de armamentos los rusos. En forma paralela, una vez más, el presidente Volodymyr Zelensky ha tomado la palabra en otro parlamento, porque lo han hecho en el de Estados Unidos, en el Parlamento Europeo, también en el del Reino Unido y otros tantos, y ahora lo ha hecho frente al Parlamento Australiano. Dijo que Rusia debe rendir cuentas por los errores del pasado y advirtió que el hecho de no castigar a Moscú puede alentar a otros países a emprender la guerra contra sus vecinos. Por eso Zelensky ha pedido sanciones más duras para tomar represalias contra esta invasión. Australia y sus aliados en Occidente han expresado su preocupación por el lenguaje, por ejemplo, cada vez más agresivo de China con respecto a Taiwán, cuya independencia siempre ha estado en disputa. Y respecto a las negociaciones, Kiev y Moscú van a retomar este diálogo en el día de mañana en Turquía. Fue uno de los negociadores ucranianos el que ha dado a conocer esa noticia y también informó que Ucrania había propuesto una reunión entre el presidente Zelensky y el presidente Vladimir Putin, pero el Kremlin desestimó esa idea que era parte de lo que se había logrado en esta conversación en Estambul y que ha sido lejos la negociación de todas las que se han desarrollado no solo en forma presencial en la frontera con Bielorrusia, sino también de manera telemática. La de Estambul de esta semana fue la que logró mayores alcances u acuerdos, pero uno de esos tenía que ver no solo con un tratado, sino de la posibilidad de que se reuniera el presidente Zelensky con Vladimir Putin para lograr la ansiada al paz, el cese al fuego. Sin embargo, ahora dicen que el Kremlin ha desestimado esa posibilidad, por lo tanto, el diálogo de alto nivel entre ambos líderes todavía no se va a producir.